Hace un ratito el Sindicato de Empleados de Comercio hizo anuncios para toda la familia mercantil. Está en línea su secretario general, Alfredo Vélez, que está en contacto con FML Chibut. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenos días. Buen día, buen día. Buen día a la prensa, buen día a la audiencia. Bueno, ¿de qué se trató este anuncio? Cuéntenos. Un lindo anuncio que vamos a estar este viernes, siete y media de la tarde, inaugurando la sede central de nuestra mutual mercantil, Amesís. Que hemos tenido en años funcionando ahí en la sede sindical de Edison. Por la expansión, por la cantidad de servicios, beneficios que da, hemos decidido el año pasado que se independizara. Y bueno, una mutual que para nosotros nos tiene muy conformes con el trabajo que se están haciendo. Y el viernes vamos a estar inaugurando una esquina tan tradicional como es Mitrigales, una esquina histórica, creo que le viene bien para los trabajadores, los que tienen convenios de reciprocidad y también para la ciudad que embellece esa esquina. ¿Ese espacio era de ustedes, Alfredo? ¿Lo adquirieron? ¿Lo mejoraron? Sí, sí, ese espacio era nuestro. Lo habíamos comprado hace tres años cuando compramos la tierra para el gimnasio. Después, año posterior, nos decidimos comprar esa esquina. Y bueno, hoy le vamos a dar la utilidad para la mutual. Bueno, ¿qué beneficios se canalizan a través de esta mutual? Todos los sociales. Hoy le daba algunos servicios que a nosotros nos ponen muy bien en tiempos de crisis, cómo vamos a manejar la temporada de verano. Y anunciamos algo que yo lo vengo pregonando desde lo político, lo sindical, a ver si una vez por todas podemos dejar de pagar los impuestos al combustible. Y ahí se nos ocurrió una idea linda de que esta temporada y a partir de septiembre, cualquier trabajador que haga turismo dentro de la provincia, el combustible va a pagar el 50% y la mutual se va a hacer cargo del otro 50%. Tanto va a ser en el transporte, así terrestre o el auto particular, se va a tener que tener una agenda, una ficha dentro de la mutual y va a ser un beneficio que me parece que es una buena oportunidad y un buen alivio al bolsillo de los trabajadores que van a ir a Puerto Madre, en Esquel, y bueno, yo creo que ese servicio, como otros que también vamos a informar el viernes. Ah, bueno, pero es muy importante esto. Entonces, quienes vacacionen dentro del territorio provincial y sean afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio, van a tener un 50% de descuento en el combustible que utilicen para vacacionar. Sí, Martín, ¿te acordás? Yo siempre he tenido esa idea de que el combustible acá funcionó muy bien cuando teníamos bajo costo y lo traté de elaborar para llevarlos a los legisladores nacionales y siempre hay una traba, siempre nos ponían un pero. Yo creo que tenemos que seguir impulsando esto del combustible, por lo menos en nuestra región, y esto va a ser un buen ejemplo porque a las 48 horas y un trabajador de comercio que va a la cordillera se le va a acreditar dentro de unas 48 horas a su cuenta personal que nos va a informar y lo vamos a hacer en 48 horas, va a tener una acreditación de ese 50%. Eso quiere decir que promocionamos el turismo, que el trabajador sabe, tiene una previsibilidad que los tres, dos, tres tanques de combustible que tienen que gastar para la cordillera va a tener que pagar uno, uno y medio. Entonces, creemos que ese aporte, ese beneficio, también le va a llegar al bolsillo y a la satisfacción de la familia. Bien, y eso es para la temporada de verano. Arrancamos septiembre y la temporada, sí, del 22. Perfecto, y va a incluir el 2022. Alfredo, bueno, me estaba diciendo que los beneficios de esta mutual son, obviamente, todos de carácter social. ¿Qué abarca eso? Todos los que tienen una cobertura. En salud hay otros muy buenos, también el de la SUBE que hemos reforzado. Cuando compran la tarjeta SUBE, en la mutual los trabajadores del sector de comercio o afiliados, porque también voy a firmar unos 10 convenios de otros gremios para que la mutual puedan tener uso de los mismos servicios que van a tener los empleados de comercio. El tema de la tarjeta, de la SUBE, un descuento importante en el mes, van a tener también lo que estamos resolviendo en Puerto Madryn, que por el transporte, y aquellos trabajadores, lo habíamos hecho, como con la concejana en Madryn, habíamos realizado un proyecto de ley, de ordenanza, perdón, para las bicicletas. Los trabajadores que van a cumplir sus funciones en bicicleta, aquellos que compren una bicicleta nueva, van a tener un seguro gratis desde la mutual a partir de septiembre y hasta el 31 de diciembre un seguro gratis que va a tener una cobertura. En caso de robo, se le va a reintegrar el 80% a través de la mutual. Bueno, estos son algunos de los beneficios entonces que tiene la mutual del Centro de Empleados de Comercio, del sindicato, que el viernes entonces a las 7 y media de la tarde va a estar inaugurando su nueva sede allí en la tradicional esquina de Mitre y Gales. Alfredo, bueno, todo esto hay que enmarcarlo en el mes aniversario del Día de los Empleados de Comercio. Sí, un mes importante. Siempre nos gusta mostrar el gremio en el mes del empleo de comercio. Hemos empezado con actividades recreativas dentro del Parque Raus, donde llegamos al polideportivo para hacer todas las competencias deportivas. Estuvimos con el tema del Día del Niño, que fue impresionante, de gente que tuvimos en Puerto Madre y en Troleo. Estamos mostrando algunas actividades de obras de cultura que se dan a través de nuestro auditorio. Este viernes inaugurando la mutual y vamos a ver el 26 la corrida de Empleo de Comercio y el lunes, que ya está firmado y homologado, el lunes 27 va a ser el feriado nacional, donde van a poder descansar todos los empleos de comercio que estén dentro del convenio 130. Bien. ¿Hay festejos este año o no? No, no, todavía no. Un poco de la pandemia, un poco de la economía, pero creo que todos estos festejos individuales que venimos haciendo, porque hemos festejado, hemos tenido a los jubilados en Puerto Madre, en algunos paseos, algunas actividades con los chicos, con fuego femenino. Hemos tratado de abarcar todo lo que hace el gremio en este mes y me parece que vamos a hacer un lindo broche el día domingo 26 con la corrida, que es tan tradicional, ¿no? Y saliendo del polideportivo. Bueno, ¿cómo está la actividad en general? ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo en la última parte del año? Yo creo que hemos mejorado en relación al año pasado. La pandemia de este año no es la misma del año pasado, donde habíamos tenido muchos despidos, cierres de comercio tradicional. Hoy estamos tratando y mirando que esta reactivación está mejorando en el circuito. Siempre ponemos el ojo en el comercio chico, en el comercio tradicional, que fue el más castigado. Me parece que ha mejorado un poco la obra pública, nos trajo alguna inyección en lo económico y esto nos da un alivio para el envión de fin de año. Bueno, sáquese ahora la labor, la función de dirigente gremial. Vamos al político. ¿Cómo vio lo que pasó el domingo? Nada, va. ¿Qué pasó el domingo? Yo creo que, vos lo decía, ha sido un golpe muy fuerte a un gobierno justicialista, un golpe nacional, porque acá esa lectura que hago, y es muy prematura, recién se votó el domingo, tengo que revisar muchos datos más, pero me parece que la economía influye mucho. Yo siento que acá hay familias que se han puesto las dos vacunas, si bien la pandemia está siendo atravesada, hemos conseguido las dos vacunas, pero no están llegando a fin de mes. El costo de vida, el desempleo, son temas que a nosotros los vemos en el día a día. Yo termino de dar unos subsidios que se le consiguen todavía a algunos personales, gente que ha sido despedida, y ese subsidio me dice, no me alcanza para apagar la luz, y no consiguen trabajo. Yo creo que la economía también ha sido un voto que ha castigado al sector del gobierno, porque entendemos que un justicialismo, no podemos tener la inflación que tenemos, no podemos tener el desempleo que tenemos. El otro día cuando vino Culfas, un ministro que tiene que tener mucho más ponderación para reactivar la economía, sabiendo de cómo está la Patagonia, sabiendo los índices de desempleo que hay acá, y no me mostró ninguna previsibilidad para estos tiempos. Yo creo que eso la gente lo ve, no estamos dando respuesta como un gobierno justicialista en la orden nacional, y me parece que ha sido algo de eso ha tenido el voto del domingo. ¿Pensabas que el justicialismo estaba tan mal en Trelew? ¿Ganó Ignacio Nacho Torres en Trelew, Belis? No, yo lo planteaba y lo he seguido viendo. Nosotros no podemos tener una ciudad que tenga tantos planes sociales. Es un costo de vida muy caro la Patagonia, la provincia, la ciudad, y eso la gente hay una disconformidad, porque no podemos atenderlo. Yo repito, el sector de jubilados, hay sectores del trabajo que tienen trabajo registrado, y saben que con 60, 70 mil pesos no están llegando a fin de mes. Y esto es un gobierno que tuvimos mucha promesa, porque todos trabajamos para que logra revertir los cuatro años de Macri, y estamos viendo que en dos años no hemos podido dar respuesta a gran cantidad de la población, y eso es lo que le está sucediendo a la ciudad de Trelew. Ha sido, en el tema económico estamos con muchas deudas, y esas deudas se pagan alguna vez cuando el electorado va y emite su voto. ¿Hay posibilidades de recuperación de acá a noviembre? Ojalá, yo quiero creer que va a dar una vuelta en lo económico, que atiendan principalmente nuestro sector, porque si no, yo repito, tiene que haber muchos más planes de vivienda, obra pública provincial y nacional, mostrarle al trabajador que no quiere más planes, no quiere dádivas, quiere trabajar, quiere tener su obra social, sus vacaciones, y el trabajador tuvo mucha fe, muchas creencias en el gobierno justicialista, y ese gobierno justicialista está viendo que en estos dos años lo está castigando. Es mucha gente la que está mal, la está pasando mal, y me parece que tiene que hacer un llamado de atención a los que manejan la política económica del país. Gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Alfredo Vélez, charlamos un poquitito de la actividad gremial, de esta inauguración del próximo viernes, de la Mutual de los Empleados de Comercio, y también, por supuesto, la visión de las elecciones del domingo pasado.